Buenos Días Gracias por continuar con nosotros A propósito de que estamos en este invierno Y han aflorado algunas enfermedades Tanto gripales como diarréicas Pues tenemos aquí al doctor Enrique Medina Pues él nos va a hablar sobre la diabetes y la gripe Sobre todo pues cómo va a ser el cuidado de esas personas Que tienen diabetes pues para hacerle frente a este tipo de enfermedades Buenos días doctor Buenos días En efecto es de esperarse que en cada inicio de invierno Haya un aumento en el número de casos de personas afectadas por gripe Eso forma parte del cuadro epidemiológico de nuestro país Sin embargo este año tiene unas particularidades que son interesantes En primer lugar que el número de casos que se están reportando diariamente Es muy superior cuando lo comparamos con lo reportado en los años precedentes Primero Segundo De que paralelamente se están reportando también un aumento de casos en coronavirus Y otras enfermedades respiratorias, dengue, malaria También hay un aumento de esos casos Entonces hay una alarma definitivamente Ahora eso que tiene que ver con las personas con diabetes Eso tiene mucho que ver con las personas con diabetes Porque en primer lugar nosotros tenemos una población de personas con diabetes Que se caracteriza por tener un mal control de su diabetes 75% de las personas afectadas en nuestro país andan el azúcar alto Eso por un lado Y por otro lado todos los procesos infecciosos Ya sea virales o bacterianos, gripales o no Aumentan el azúcar Entonces se deteriora el estado de salud de las personas con diabetes En cualquiera de estos eventos Ya sea la gripe que anda dando o un coronavirus Ni quiera Dios pues es peor todavía Entonces yo quisiera hacer un llamado En primer lugar a todas las personas que tienen diabetes A que en caso de que comiencen a presentar síntomas Que parece que la pandemia de gripe que nos está afectando Ahorita se caracteriza sobre todo por el mal estado general Calentura, diarrea La diarrea es un signo clínico muy importante Una diarrea explosiva La persona va muchísimas veces durante el día Con un riesgo tremendo de deshidratación Dolor de cabeza, dolor dentro del cuerpo Vómito Es un estado a veces aparatoso Entonces la persona que tenga cualquiera de estas sintomatologías Por favor que no se automedique Que vaya a la unidad de salud más cercano Que vaya donde su médico tratante Para ponerse pues en manos de un facultativo Eso por un lado Y por otro lado hacer uso De la herramienta que tenemos de prevención Como es la vacuna La vacuna antigripal Es de libre circulación en el país Está disponible Y pues hay que hacer uso de ella Ahora hay dos poblaciones Que son particularmente importantes Que se ponga la vacuna Son las personas de más de 60 años de edad Y las personas De más de 20 años de edad Que sean portadores de enfermedades crónicas Como por ejemplo Personas que tienen diabetes Que son hipertensas Portadores de cáncer Enfermedades coronarias Cualquier enfermedad crónica Los predispone A un evento mayor En caso de una gripe Es común Las mismas personas con diabetes Lo dicen Mira si vos no tenés diabetes Una gripe te puede dar Una gripita Pues a los 5 días Estás bien Pero si tenés azúcar Agarrate duro Porque te puede revolcar Te puede dar algo serio Te puede dar una neumonía Poder ir a parar al hospital Eso es muy cierto Ahora yo quisiera Decirle algo también Con relación A los factores de riesgo De mortalidad En caso de que una persona Sea afectada Por cualquiera de estos eventos Una gripe De consecuencia O un coronavirus Se sabe ahora Y esta evidencia Lo dejó La pandemia De coronavirus Que las personas Que están en mejores condiciones físicas Son las que tienen Mayores posibilidades De sobrevivencia E incluso De no ir a parar A una unidad De cuidado intensivo Si su estado De condición física Es adecuado ¿Qué significa esto? Las personas que caminan Las personas que hacen Actividad física De manera cotidiana Por lo menos 30 minutos Unas 5 veces por semana Al menos Son las personas Que mejor se defienden En caso de gripe Coronavirus Enfermedad respiratoria Diabetes Infarto Etcétera Importante esto doctor Digamos Pues esto para la persona Que tiene Esta enfermedad Pero digamos El cuido Ante esta enfermedad Para la persona Pues que no tiene Diabetes Debe ser igual Así es Debe ser igual Porque En la mayoría De las personas Podría ser un evento Menor Como decíamos Cinco días Y después Todo Pasa en orden Pero Hay personas que no Hay personas que aparentemente Están bien Pero cuando Se ven afectadas Tienen consecuencias Tremendas ¿Qué se debe hacer doctor En este caso Pues para evitar O prevenir Digamos Este tipo de virus Que se está dando En esta época De invierno? Hay que retomar Hay que retomar Las medidas Que tomamos Con mucho ahínco Y muy Concienzudamente Durante la pandemia Lavado de manos La distancia El distanciamiento social El uso de la mascarilla Hay que retomar eso Ahora Para en el caso Digamos De la persona Que se enfermó Le dio gripe Tiene diarrea Y pues Tal vez No puede ir Digamos Al hospital O al centro de salud ¿Qué le recomienda A usted En este caso Que tenga que hacer? Primero No usar antibióticos Es ahorita Una de las primeras Cosas que hace la gente Es tomar Un determinado Tipo de antibióticos No No los tome Porque En primer lugar No son Indicados Y más bien Le podrían hacer Un daño A largo plazo Y en segundo lugar Manejes Si no puede Acudir a una unidad De salud Cualquiera que sea Pues trate De minimizar Un poco Los efectos Nocivos Que podría tener Una mala Administración De medicamentos La hidratación Siempre es buena Las limonadas O líquido En general Podemos usar Uso Del acetaminofén No da mayor problema Y medidas generales Pues las Zupitas De pollo Sabemos que tiene Un efecto Benéfico En los estados Gripales Ahora Digamos Este tipo De personas Necesitan En el caso Digamos De reposo Ya una vez Pasado Por toda esta Situación O esta enfermedad Si es importante Si es importante La pregunta Porque Pensamos que Después de 5 días Todo entró En orden Pero no es cierto El epitelio respiratorio A veces queda Bien dañado Y necesita Un mes Para regenerarse Totalmente Entonces Aquellas personas Portadores De alguna Condición Crónica La persona Con diabetes Los cardiópatas Hipertensos Obesos Etcétera Necesitan A veces Mayor Periodo De convalescencia Cuatro Semanas Un mes Es lo ideal Para poder Restablecerse Por completo Ahora En el caso Digamos Del diabético Que tiene Sus medicamentos Pues Que tiene Que tomárselo Diario Y en el caso Que tenga Pues este virus Y también Receten Otros tipos De medicamentos Tienden En algunas ocasiones Tienden A afectarle Digamos Ese otro Tipo De medicamentos Por lo general No En la persona Con diabetes Lo que se recomienda Es aumentar La vigilancia Tiene que tener Glucómetro Y tomarse Hacer controles Con el glucómetro Unas tres veces Al día Por lo menos Durante el periodo Crítico De la enfermedad Para estar seguro De que los niveles De glucosa No le suban mucho Digamos Que tienden A descompensarse Más Que una persona Que no tenga Enfermedad Crónica Así es En el caso Que se descompensen Tiene que hablar Con su médico Tratante Para hacer ajustes Al tratamiento La insulina Puede ser A veces Una buena opción Para Para apagar Ese incendio Por así decirlo Porque la pastilla No le va A ser suficiente Y la persona Que no tiene diabetes Y que está Sintiéndose muy mal Tenga mucho cuidado Porque estos virus Pueden provocar Rápidamente Una descompensación Una deshidratación Un síncope Un colapso Están a la vuelta De la esquina Ahora en el caso Digamos En el caso De los niños Igual Tiene que ser Ese mismo cuidado Aún teniendo Diabetes Los niños Particularmente Aquellos menores De un año Son De mucho riesgo Al igual Que las personas De edad En primer lugar Porque ellos No dependen De ellos mismos Para poder satisfacer La sed Entonces Ahí tiene que estar La mamá O la persona Acompañante Ofreciéndole Los líquidos Para reponer Las pérdidas Y por otro lado En caso De diarrea En caso De una tos Profusa Con pérdida Importante De líquido Hay que estar Muy 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 Al cuidado Para reponer Esos líquidos En el día a día ¿Cómo estamos En el caso De esta enfermedad Doctor Digamos Estos diagnósticos Se están dando Con más frecuencia ¿Cómo estamos? Bueno Los reportes Epidemiológicos Del Ministerio de Salud Eso es lo que dicen Que hay un incremento Muy importante Y que comparado Con los años Con el año anterior Sobre todo Es verdaderamente Grande La diferencia Hay un aumento Importante De casos Este año Entonces De ahí el llamado Pues a A la acción Y a la previsión De todo mundo Para poder Hacer frente Pues a esta Situación Y que no se nos Salga de la mano En el caso Digamos De la diabetes En sí En general También está Aumentando Doctor Esa siempre Esa está siempre En el segundo lugar Del hit Para ir Nefasto Que le digo yo El primero Son las enfermedades Cardíacas Los infartos Y en el segundo lugar Está la persona Con diabetes Que eso no ha cambiado En los últimos Diez años ¿Qué recomendaciones Entonces Usted brinda Doctor Que debe De tomar En cuenta La población Pues ante Este tipo De enfermedades Uno Por lo general Estar pendiente De los casos Que aparecen En la familia Los niños Que vienen Del colegio Vienen a veces Contagiados Entonces El contagio Comienza con uno De la familia Y luego vienen Los otros miembros De la familia En cuanto aparezca Hay que tomar La medida De precaución De dejarlo Que no vaya Al colegio Varios días Un aislamiento El uso De medidas Generales Con Los líquidos Abundantes La vitamina C La cetaminofén Reposo Eso ayuda En caso De que haya Un Un agravamiento Del estado General De la persona Acudir al médico No lo piense dos veces Y sobre todo No tome antibióticos Y no se automedique Así tomando Cualquier cosa Bueno Muchísimas gracias Doctor Por esas importantes Recomendaciones Ante esta Enfermedades Nosotras Si nos vamos A ir a una Pausa comercial Pero usted No le cambie Que ya regresa Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Nicaragua Visita Nuestro sitio Web www.canal12.com Punto Nicaragua www.canal12.com Nicaragua Nicaragua O